¿Cuál es la diferencia entre un procesador y un picador de alimentos? Los picadores de alimentos ocupan poco espacio y son portátiles, mientras que los procesadores de alimentos tienen mayor capacidad y más accesorios. Pero las diferencias no acaban ahí. Los picadores de alimentos de KitchenAid te ayudan a ahorrar tiempo y a obtener excelentes resultados. Son perfectos para la preparación de comidas porque ocupan poco espacio, lo que los hace más accesibles. Pican rápidamente los ingredientes que utilizas a diario, desde cebollas hasta hacer un pan rallado con una cuchilla de acero inoxidable para picar y hacer puré. Su tapa te permite añadir líquidos mientras procesas y las dos velocidades más el control de pulsaciones te permite hacer muchas cosas. Además, su tazón es apto para lavavajilla. Con los procesadores de alimentos obtendrás precisión, control de velocidad, mezclas seguras y más posibilidades al contar con motores capaces de picar más de lo que te imaginas para hacer realidad las creaciones de todos los apasionados de la cocina.